Hemos realizado un completo viaje por Asturias, paraíso natural, visitando como ya vieron Llanes. Le toca ahora turno a Oviedo, una ciudad realmente querida por mí. Mi familia materna vivió muchos años en esa ciudad. Cuatro van a ser los programas que verán. Nuestra primera parada, el Real Club de Golf de la Varganiza. Un campo y un club realmente espectaculares. Donde hemos podido compartir golf y una amena e interesante charla y comida con su presidente, Fernando Álvarez de la Fuente. El presidente del comité de competición, Carlos Paredes. Y uno de sus socios más significativos, Manuel Aveso. En los próximos programas encontrarán Las Caldas Villa Termal. Desde luego un lugar ideal para alojarse un golfista. Y allí lo hicimos mi familia y yo. Con sus dos hoteles de cuatro y cinco estrellas y un magnífico restaurante. Varios spas inigualables y unas instalaciones geniales. También visitamos los restaurantes de Miguel Álvarez, de Labra y Doña Concha. De lo mejor de Oviedo, de Asturias y sin duda de España. El campo municipal de Las Caldas también fue objeto de nuestra visita. Donde pudimos compartir golf y una amena charla con su director, Pedro Vega. Y por último volvimos a la Varganiza a charlar con Alfredo García Heredia. Uno de los mejores profesionales de España y del mundo. Y asturiano de Pro. No os perdáis ninguno de estos cuatro programas. De este viaje a Asturias que desde luego convierte a Asturias, en mi opinión, en un gran destino de golf, en un auténtico paraíso natural. Comencemos. Hoy estamos en la Varganiza jugando con tres ilustres jugadores del club. El presidente, Fernando Álvarez. Y el siguiente. La Fuente. La Fuente. Manuel Alvesú. Y Carlos Paredes, que es que me resulta más fácil y me acuerdo. Que es el director técnico. No, el presidente del comité. El comité de competición. Exacto. Hemos jugado cuatro hoyos. Estamos con el quinto, ¿no? Yo ya estoy sudando y eso que hay 20 grados. Y estos señores lo bordan. Yo estoy haciendo lo que puedo. Bueno, un campo maravilloso. ¿Qué me podéis contar de él? Bueno, un campo variado, por lo menos. Subida y bajada. Es un campo de año 82. Que es para 70. Y las características fundamentales son eso. Que tiene hoyos en subida, hoyos en bajada, hoyos llanos. Pares tres un poco en alto. Pares tres un poco en bajada. Mucho arbolado autóctono. Mucho localito. Pues todo roble, castaño, etc. Muy desarrollados. Muy desarrollados. Son todos muchos anteriores. Incluso a la construcción de cruz. Los árboles de los 60, 50 y tal. Entonces son muy altos. Y en verano pues está muy verde. Mildoso y privado también. El problema es que en otoño hay que recoger la hoja. Pero bueno. Eso ya va con la estación. Entonces nada. Sin más. Es un campo yo creo muy divertido para jugar. Y de hecho hoy tenemos cantidad de gente de fuera de Asturias. Estaba plagado, plagado. Plagado de matrículas de coches. Que el concesionario era de fuera. Efectivamente. Tú además eres árbitro. Bueno y tú también. Sí, sí. Salga, salga. Desde el punto de vista arbitral. No es un campo muy difícil para arbitrar. Pero no por el campo en sí. Sino por el comité de competición de este campo. Lo que yo he hecho en el parte. Se preocupa mucho del tener gobierno acá. Es que el campo está bien. No recado. No se ha realizado. Antes. Los rubis que se representan generalmente. Son bastante fácil. Específicamente yo he pasado esa situación difícil. Tú llevas 10 años, ¿no? Sí. ¿Y de árbitro? 6. O sea que le hemos molestado a este señor. Yo creo que vamos a estar hasta ahí. Porque si no le fastidiamos. Seguimos en los siguientes hoyos, ¿vale? Volvemos hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. A más o menos la mitad del camino. Lo que estábamos hablando con el presidente. Y tenemos obviedad al fondo. Una vista preciosa. Mi abuelo está enterrado ahí. Y luego iré a ponerle las flores. Y esto. Y contadme. Contadme más del campo. ¿Quién lo diseñó? Bueno, pues el campo. En principio, los primeros nueve hoyos. Los hizo un diseñador asturiano. El Víctor García de la Cruz. Y los segundos nueve. Un socio que ha parecido hace precisamente tres años así. En Ingeniería de Caminos. Entonces habíamos empezado con nueve hoyos. No los nueve primeros ni segundos. Sino una parte de los dos. Y luego extendimos el recorrido a los nueve restantes. Construyendo los nuevos. Entonces nuevos. Y bueno, aquí como veis. Si os dais cuenta ahí al fondo. Estamos en tres zonas de seis hoyos. Del uno al seis. Está ahí arriba. Al lado de allá. Del seis al doce. Están aquí al trece. Y del trece al dieciocho. Están en una tercera zona ahí. Son como tres islas comunicadas con una carretera común. Que separan las tres zonas del campo. Y bueno. Estamos en el hoyo nueve. Que es un hoyo, dicen, de los más bonitos. Embajada, todo. Con agua abajo. Se ve, en fin. Desde aquí aparte decía, se ve Gijón. Se ve más cosas. Perdón. Se ve más atrás. Se ve Langreo. Aquí detrás. Se ve Langreo. Se ve Llanera. Por ejemplo, está ahí en frente. Se ve Llanera. Se ve la zona Dáviles. Y ahí al fondo ves unos teólicos al fondo. Que es Tineo. Que está bastante lejos. Tineo es de aquí. Se ven prácticamente seis concejos aquí desde esta zona. Una verdad. Una de esas preciosa. Sin moverse de aquí. Y ahí detrás de eso está la reguera. Pero no se ve. Pero está un poquito detrás. En la parte de atrás. Ah, antes de Gijón también era bonita. Pero está hasta más. Sí, sí. Lo que pasa es que se ve más lejos. Hombre, está en el momento más que... Ah, bueno. Es eso. El club viene desde el año 1982. Bueno, empezamos a jugar. Empezamos con el 79. Ajá. Pero federamos en la Asociación Española como club en el 82. Es fácil. Se te ve ahí en el emblema, ¿verdad? Es el hoyo 2. Es el hoyo 2. Un robles del hoyo 2. Realmente precioso. Difícil. Los diseñadores lo hicieron con estilo y con ganas. El campo está maravillosamente bien cuidado. Estoy sorprendido por lo bonito que es y lo bien cuidado que está. ¿Vuestro club está abierto a cualquiera o solamente a los que vienen? El club es un club de socios. Vivimos exclusivamente de nuestros socios. Tenemos correspondencia en otros campos de España. De socios. Y bueno, por ejemplo, los socios están muy iguales. Los socios y otros clubes son normalmente los que nos recongran la correspondencia. Entonces tenemos aquí una parte que eran de Victoria, de Madrid. Ahora en agosto hay muchos socios de los colegios de Madrid. De la Ípica, de la Paraleja, de otros servicios. Vienen bastante gente a veces también del País Vasco, de Neguri, de tal. Alguna vez viene alguna excursión también de Galicia, de Cate de Ida, que tiene correspondencia. En fin, tenemos ahora en agosto sobre todo gente que viene de fuera a estudios de veraneo y aprovecha las mañanas o las tardes, la mañana playa y la tarde golf o viceversa. ¿Qué se puede hacer? ¿A qué se puede hacer? Sí, tenemos la playa a 15 minutos. Tenemos la catedral a 10 minutos, la playa a 15 y el golf de medio. Estamos situados en, es que además el aspecto turístico normalmente tiene que reaccionarse a Belar, y ahí al fondo, aquí se ve, es donde está en Europa, y un poquito más a la derecha, está Pajares, que es una estación de esquí. Es decir, estamos situados a 42 minutos más o menos de las pistas de esquí y a 17 minutos de la playa. Yo puedo contar que personalmente, un día 2 de noviembre, ya hace mis tantos años, que hice un tiempo de lectura, esquí y bajé a comer a Salinas, todo el mismo día. 2 de noviembre. Entonces no jugaba al gol. Si hubiese jugado al gol, podría decir que podía esquiar, jugarlo de hoy y fui a bañar. El sitio Asturias en general, y este campo en particular, está estratégicamente situado de una forma inmejorable. Y ahí la planta en ese tipo de estación. Se puede hablar de un destino golf, entonces, y también esquí y turismo en general. Sí, sí, estudias. En Asturias y específicamente en esta ubicación, ¿no?, de Oviedo. Sí, sí, en la zona de Carabie, hay un monte, el que tú pienso, y dicen, que yo no lo comprobé, pero dicen la gente que figura como el monte más alto cerca de una cosa. Es decir, entre el agua y el pico no hay más allá de kilómetro y medio. Estamos hablando de dos mil cuarenta metros. Que son metros. Y medio pasa la autopista y la playa y, en fin, es prácticamente así y recto. O sea, que también tenemos esa característica. Parece que es el pico que me dijo la gente, perdón, que lo investigaron, que es el pico más alto, cerca de la caja. Es el pico de los dos mil. Y ahora unas imágenes del campo de la Barganiza que os van a encantar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City Golf, les va a sorprender con los mejores premios. Además, es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf. Con los mejores premios, además. Visiten la página web de Green City Golf.es para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, Televisión y Radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, Televisión y Radio. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. DublinWada.es es su página web, tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara, visiten su página web, insisto, DublinWada.es. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y por supuesto A Radio TV Golf ¡Ay, me caes! Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler Escucha Coaching Golf Radio y Televisión Y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco Sin duda Los mejores zapatos para el golf y también para la vida Para mujeres, para niños, para hombres Eco es la marca suya de zapatos ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Aquí tenéis unas imágenes de las caldas biotermal que os van a apasionar Están colocados a tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya no pasa nada. Ya pero toda a base de favores y mirando la peseta mirando todo. Mirando... vamos a poner los cargadores eléctricos aquí ahora para coches que no tiene nadie. Muy bueno. Dos cargadores pues también con favores para que nos lo manden para tal gratis y tal. En fin. Permanentemente vigilando la peseta del club y permanentemente intentando que todo lo que no pides para ti pedirlo para el club ¿no? y que lo hagan y encima agradeciendo es una política a lo mejor un poco trasnochada porque todo el día viendo favores también te ves y te cansas los amigos ya, en un momento que ya no me atrevo a llamarlos ya, por decirle el cuarto favor pero ese perfil no lo tiene todo el mundo que pueda o que intente llegar a la presidencia de la Varganiza sino lo tienen algunas personas muy específicas como este caso es don Fernando Álvarez de la Fuente que tiene una imagen tiene un perfil tiene un estatus social y tiene una serie de cualidades en las cuales es muy importante te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho te lo agradezco y vas a pagar un saludo concluido estos detrás de estadísticas hay que estar todo el día todo el día moviéndote en este aspecto para que todo funcione y vigilando y atento a todo a todo o sea en un club pequeño como este te están atento a todo tú no puedes esto no es un campo donde el presidente pues sea presidente y venga por aquí cada 15 días y tal o sea no lo puedes concebir así porque no funcionaría igual te están atento a todo todos los días todos los días de todo y yo llamo todos los días a alguien aquí pero por la mañana a las 8 y media todos los días y hablo con él y qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y qué dejaste de hacer y qué tal y qué pasó y qué no pasó y me cuenta pues esto y eso que hay un gerente pero el gerente tiene otras actividades o sea te vas administrativos de facturación de tal pero yo llevo muy de la mano todas estas cosas porque creo que aquí van a la mano y si no lo llevas de la mano no funciona igual hay que estar encima entonces yo oye esto a lo mejor como a veces me acusan es que eres demasiado mejor personalista es posible es posible que sea más personalista pero yo si un directivo está pendiente de una cosa pues estoy con el directivo oye esto oye esto oye esto un directivo está pendiente de una cosa pues oye como si el gerente está tal pues estoy con el gerente si el greenkeeper está estoy con el greenkeeper o sea es que no me dejan paz bueno es mi modo de ser y hasta que la cosa no queda solucionada me quedo tranquilo y estoy de vacaciones en Marbella o tal y estoy llamando a las ocho y media todos los días igual oye oye lo otro tal chaste sulfataste no de hecho estabas de vacaciones y te has venido aquí a jugar con nosotros igual que Carlos y mañana entonces espero marchar después de los toros otra vez unos días bueno pero bien que eso es una manera que yo tengo de entender las cosas que probablemente funcionaran igual de otra manera no lo sé o mejor no lo sé yo hablo de mi manera lo ponemos en duda no no eso lo ponemos creo que hombre también es cierto que el conglomerado social es la gente en general económicamente potente más difícil todavía pero son generosos y probablemente por ocupar la posición social que ocupan son capaces de entender y de agradecer de entender fundamentalmente de que esto es difícil es decir de que que tú tiras un euro en el suelo y uno nace en cinco euros es decir que si esto funciona es porque alguien se está preocupando muy preocupado de ello y por eso a Fernando le aclamaron y por eso va a ser difícil encontrar a un presidente que le sustituya pero bueno no habrá claro que habrá y si no tendrá que haber y si no hay pues habrá que imponer no yo creo que es mejor eso la imposición es muy importante sobre todo los que tuvimos disciplina milita ya hablamos del año 15 de las modificaciones del 15 y 16 bueno yo creo insisto yo creo que como norma general estamos encantados de que la gente venga aquí al campo tenemos en mil casi mil ochocientas salidas en agosto de gente de fuera de no son de correspondientes fundamentalmente Madrid Madrid por mil cuatrocientas o así pero bueno Galicia País Vasco fundamentalmente alguna Andalucía poca y algo de Castilla y León un poco también pero fundamentalmente Madrid y estamos encantados de que venga todo el mundo nosotros somos un club de socios evidentemente con los que más nos tratamos en un plano de igualdad son con clubes de socios pero tenemos tarifas para no correspondientes y estamos encantados de que la gente venga a visitarnos en agosto en julio en septiembre tenemos tarifas y tenemos acuerdos con los mejores hoteles de Oviedo con el que conquista con el aire con el NH en Montanaranco con las caldas con todo el mundo tenemos todo el mundo tenemos acuerdos y nos gusta que vengan todo el que quiere venir es bien recibido y vamos estamos desde aquí yo un llamamiento a todo el que quiera venir a conocer Asturias y en particular la Varganiza estamos encantados de recibirles y yo creo que van a disfrutar van a comer bien tanto en el club como fuera van a pasar unos días es un campo bueno por lo sobre todo los del sur campo verde es un concepto para el verano agosto genial completamente distinto al sur que está amarillo y tal es un campo verde que regamos todos los días aunque llueva y bueno aquí estamos encantados de que vengan como por supuesto es así o sea que vengan que jueguen si están de paso bien y si están hospedados unos días pues sin problemas que vengan a la tierra a mí me sabe esto a poco yo os he hecho una propuesta de que os vengáis si podéis porque yo sé que tienes compromisos y tú también y tú también para continuar hablando en uno de los restaurantes de Miguel Álvarez o en o en o en o en Doña Concha no sé si les voy a convencer pero lo voy a intentar en privado lo vamos a dejar aquí y luego ya saben que yo soy bueno dicen de mí que soy constante pero la realidad es que soy topugo entonces vamos a ver si lo conseguimos y lo vamos a dejar aquí y a ver si estos señores siguen hablando de este gran campo para que la gente venga a estudiar porque la verdad es que merece la pena hospitalariamente en todos los sentidos en el tema de golf más todavía el tema de comer que coño se come como en ningún sitio de España con diferencia volvemos ahora mismo y seguimos al final no pudo ser los compromisos no permitieron que lo consiguiéramos así que hasta aquí la Varganiza no obstante mañana tendréis un programa de Las Caldas vía Termán segunda parte de Asturias destino golf un paraíso natural no os lo perdáis había una vez un circo había una vez un circo me cachas en la mano hola don Pepito José José está día por casa se oye bien se oye bien perfectamente yo creo que se oye estupendamente a ver qué tal escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Venagolf Rio Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Rio Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión